...hoy hemos tenido el orgullo de contar con la presencia... ...del alcalde José Manuel Bermúdez y del concejal Alfonso Cabello... ...en nuestras instalaciones de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife... ...donde tenemos pues bueno, uno de los centros... ...más importantes que tiene Atos en el mundo... ...en cuanto a lo que son servicios gestionados ¿no?... ...un centro en el cual pues estamos dando servicios... ...a más de 120 clientes internacionales, nacionales y locales... ...y un centro de excelencia, que nació de excelencia desde el minuto uno... ...más de 1.600 personas que tenemos ya en Canarias... ...y principalmente en este centro de Tenerife que nos ha visitado... ...han visto pues bueno, la evolución que hemos tenido en los últimos años... ...han visto ahora pues bueno, esa ampliación en la cual... ...tenemos más de 8.000 metros cuadrados ¿no?... ...con un centro en el que puede acoger en torno a 1.200 personas... ...en concurrencia y que bueno, que tenemos grandes clientes... ...desde Santa Cruz de Tenerife que damos esos servicios... ...y que para nosotros pues lógicamente es un orgullo... ...que tengamos un apoyo institucional... ...a este centro y a la labor que hace Atos en Canarias". ...y que nos ha visitado en Canarias.